Munguía sufrió mucho ante el rival más complicado de su carrera, pero un gancho al hígado en el round 12 mandó a la lona a Sergi Derevyanchenko y dio el triunfo por decisión unánime al mexicano. Hubo de todo en la pelea estelar en la Toyota Arena, donde Munguía se impuso con puntuaciones de 115 a 112, 114 a 113 y 114 a 113. Una caída de Sergi definió todo. Munguía fue muy criticado por todos los rivales a los que había enfrentado, pues ganaba, pero no lucía. Lo que necesitaba era un rival de probada calidad como Sergi, y aunque lució por momentos y se mostró como todo un guerrero, también le metieron las manos y estuvo en real peligro. El mexicano sabía que enfrente estaría el rival más difícil de su carrera, y en busca de acabar rápido la pelea se lanzó de sido a todo mitad del primer asalto, pero Derevyanchenko, con toda su experiencia, respondió con sólidos golpes, incluida una derecha que volteó el rostro al tijuanense, quien aguantó a pie firme. El ucraniano caminaba alrededor del ring, no era un blanco fijo para Munguía, quien parecía ponerlo en malas condiciones con un gancho y volvió a irse al ataque, con sólidas combinaciones buscaban terminar la pelea. Le conectó un aper sólido y después Sergi se fue a la lona, pero por resbalón. Jaime lo quiso llevar contra las cuerdas, pero no hizo más daño. Munguía buscó hacer daño en el inicio del tercero, pero el ucraniano se amarró cuando se sintió en peligro. El tijuanense atacaba, pero una derecha de Sergi lo hizo retroceder, el ucraniano se le fue con todo, conectó con combinaciones rápidas, pero Munguía aguantó. El mexicano y el ucraniano bajaron las revoluciones al inicio del cuarto, pero sólo unos momentos, pues pronto Munguía atacó de nuevo con el aper un par de veces y el gancho al hígado de forma insistente, pero sin hacer el daño esperado. Fue el quinto asalto el mejor para Sergi y Munguía parecía irse. El mexicano presionaba, pero un descuido lo aprovechó Derevyanchenko, quien conectó una izquierda que puso en malas condiciones al tijuanense, se dio cuenta y se lanzó por su presa. Sergi no dejó de lanzar golpes, Munguía estaba en malas condiciones, pero aguantó todo el arsenal y los bombazos de su oponente. Munguía parecía recuperado en el sexto, en el centro del ring y cuidando su distancia, sin arriesgar mucho como en los primeros episodios. Al final hubo un intercambio, pero sin hacerse mucho daño. El tijuanense soltó poderosos rectos de derecha en el séptimo y buscó al final con un gancho al hígado que conectó, pero el ucraniano resistió. La pelea no tenía descanso. En el octavo un cabezazo accidental dañó cerca del ojo izquierdo a Munguía, quien puso en piernas tambaleantes a Sergi con una brutal derecha, pero Derevyanchenko reaccionó y con una combinación de cuatro golpes puso a prueba nuevamente al mexicano, quien aguantó de nuevo. Munguía volvió al ataque, presionó y Derevyanchenko salía por piernas. Ambos continuaron con su duelo de poder a poder, con intercambios constantes. Eran los rounds finales y nada estaba escrito. Derevyanchenko salió al 10 a moverse y conectar. Su velocidad en el golpeo y precisión hicieron daño a Jaime una y otra vez. Un gancho de izquierda parecía hacer daño a Sergi, pero se recuperó de inmediato, aunque Jaime cerró mejor. Le pidieron nuevamente distancia a Jaime, e hizo caso. Golpeó a distancia arriba y abajo, y un upper que hizo retroceder a Sergi le dio confianza a Jaime, que también fue castigo con una derecha poderosa, pero aguantó. El pleito había sido muy parejo, cualquier aspecto podría inclinar la balanza a cualquiera de los dos, y el gancho al hígado que mandó a la lona a Derevyanchenko fue determinante para el triunfo de Jaime, quien se fue con todo en busca del knockout, pero el ucraniano soportó todo el castigo. Al final el mexicano salió con el triunfo gracias a ese dodécimo asalto y asegura que está listo para los grandes nombres. Gracias. Gracias.